Un juez ordenó el ingreso a una prisión de alta seguridad de Nicolaos Mijalolíacos, líder del partido de extrema derecha Amanecer Dorado, hasta que se celebre el juicio por los cargos que se le imputan. Al líder de la agrupación política se le acusa de financiar una organización criminal en relación con el asesinato de la activista de izquierda Pablo Fisas. El asesino del músico confesó pertenecer al partido que preside Mijalolíacos. Pocas horas después del encarcelamiento del líder y otros miembros de la tolda, el diputado Yannis Lagos también fue puesto bajo custodia por los mismos cargos. Esta es la primera vez desde el golpe militar en 1967 que un representante político en ejercicio es encarcelado.